Y estos son los Bacanes del Sur Entre más te miro yo más me convenzo Estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante me fui hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos Poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Y esto es para ti mamacita Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo corriera despacio Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos Poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Tengo la motico azul Que la compré en una ganga Ella me salió muy buena Y quedó bien reparada Ya monté a la margarita Y también monté a lucero Ella dijo señorita Que quería montar primero Tengo la motico azul Tengo la motico azul Tengo la motico azul Tengo la motico azul Y esto es para que lo bailen Con los bacanes del sur Ellas siempre están contentas Cuando me ven la motico Entre todas se comen